Con pasillos desiertos inició el curso en la Universidad Cienfueguera. Las condiciones epidemiológicas del territorio impidieron la presencia de los alumnos en la Casa de Altos Estudios, motivo por el cual se adoptan alternativas que garanticen la seguridad del curso académico 2021. Los estudiantes desde segundo a cuarto o quinto año, en dependencia de si están cursando por el plan D o por el plan E, comenzaron el curso escolar el día primero de febrero en la modalidad de semipresencialidad. Para esto nosotros hemos organizado, o sea, ya lo teníamos organizado de manera tal que a través de sus profesores principales de año y el resto del colectivo que trabaja en cada uno de los años, le hace llegar a los estudiantes los diferentes materiales para que ellos se puedan ir preparando. El posgrado ya estaba en la semipresencialidad, o sea, ya desde el año pasado nosotros sí, habíamos pasado el posgrado a la semipresencialidad donde ellos venían una o dos veces a la semana, depende del programa, y se mantenía de esa manera. Así lo vamos a mantener este año, dándole prioridad a la formación doctoral, que inician los cuatro programas doctorales nuestros que ya tenemos aprobados, inician este año, y las maestrías, o sea, estamos priorizando los doctorados y las maestrías. Los estudiantes de nuevo ingreso se incorporarán a tareas de impacto organizadas por las instituciones y el Ministerio de Educación Superior, con prioridad en el enfrentamiento a la pandemia, la producción y otras vinculadas a sus profesiones. En el caso de las carreras gestión sociocultural para el desarrollo e historia, ambas de carácter nacional también han trazado nuevas estrategias de trabajo. Hemos tomado nosotros la acción de enviarles particularmente a cada uno de nuestros estudiantes una carta personalizada, dándole la bienvenida al curso 2021 y informándoles cuáles son los números de contacto, los profesores principales de año, porque realmente resulta típico nuestra educación superior, el componente extensionista que es este que ha iniciado en el caso del primer año, es un componente importante de proyección y orientación social, pero nuestros estudiantes no conocen a sus profesores, sabemos que esto puede provocar determinadas inseguridades, dudas, inquietudes, por eso les pedimos a todos mantener la karma, que estamos trabajando para que todo el curso vaya exitosamente. Aunque asignada por características diferentes, la actual etapa no impedirá la formación de los estudiantes con la aplicación de actividades docentes variadas que garanticen el avance del curso escolar. Aliena Armas Enríquez, Notisur.